En el lanzamiento del libro biográfico de Juanes, en la fiesta del libro, el cantante anunció que sacará un nuevo disco, donde regresa a sus orígenes y que tendrá un nuevo concierto en Medellín. El cantante Paisa Juanes realizó un encuentro íntimo con sus seguidores en el lanzamiento de su libro biográfico, en la fiesta del libro de Medellín. En el conversatorio, junto al periodista Diego Londoño, autor del libro, realizó un recorrido por su vida profesional y personal. Muy positivo, me encanta. Primero que todo, estar aquí en la fiesta del libro de Medellín es muy importante para mí, celebrando la belleza de la literatura, de lo que significan las palabras y la importancia. Y después, obviamente, estar acompañado de Diego Londoño, que escribió este libro muy especial, que es una cantidad de anécdotas desde los ojos de mi madre, de mis hermanos, de mis amigos. En el libro, el cantante revela que después de 10 años de trabajar sin parar, vivió momentos difíciles. Me perdí un poco del crecimiento de mi hija Luna, luego de Paloma. O sea, te hablo de años, pues, de muchísimo trabajo, de muchísimos viajes. Y cuando ya llega el año 2009, 2010, que nace Dante, mi hijo, ya estaba tostado. No podía verme cara en ninguna revista, no quería escuchar mi música en la radio, no querían saber nada de mí. Odio a todo el mundo, no quiero ver a nadie, o sea, estoy harto de los aviones, de los aeropuertos. O sea, llegué a un estado, digamos, de que me quemé totalmente. El antioqueño anunció que lanzará un nuevo disco junto con artistas como Juan Luis Guerra y Mavilland. Trece canciones, creo que va a salir algún, quizá este año, y si no, pues el año entrante segurísimo. Y hay mucha profundidad, mucha fuerza, mucho caribe, mucho rock, pero es un disco más profundo. Juanes autografió sus libros y confirmó que se presentará en el estadio Atanasio Girardot con el Grupo Morat el 17 de diciembre.